Todos los años, en el mes de agosto, se prepara el plan de obra que tiene que ver con el año venidero, en este caso el 2022. Y bueno, hace un par de semanas atrás nosotros tuvimos la asamblea, donde se aprobó el presupuesto y el plan de obra, y bueno, un poco era comentarles, quisimos, resolvimos dejar pasar un poco todo lo de la semana porque estaba muy cargado con todo el tema de la política y todo eso, entonces resolvimos pasarlo para esta semana. Pero bueno, en este caso estoy solo porque mis compañeros de comisión están en plena cosecha, como el resto de los colonos, así que están a full. Bueno, quería comentarles que en esta oportunidad este comité de cuenca tiene ocho proyectos, digamos, que involucran el plan de obra, y algo para resaltar es que entre esos ocho proyectos, los ocho están sobre bajos naturales. Es algo a lo cual a nosotros nos llena de satisfacción poder seguir con el criterio y la lógica de seguir trabajando por los bajos naturales, que es algo que es un regalo prácticamente que nos dio la naturaleza y solamente hay que prestarle un poquito de atención e interpretar y funcionan muy bien. Así que bueno, ese plan de obra consiste en una obra que ya informamos el otro día donde estamos trabajando en toda la parte de legales, permisos de paso y recursos ambientales y demás en el ministerio, que se llama, está denominado con el bajo natural bragado, que es una descarga de mínima hacia la cuenca propia del bragado, que la propia cuenca del bragado sería esta que tengo en esta imagen, esta imagen satelital que ustedes ven acá, esa es la propia cuenca del bragado y estos son nuestros límites geográficos del comité, que también me gustaba mostrárselo porque siempre la información que le llega al productor, que es quien tributa la tasa retributiva por canalización, digamos, bueno, que esté informado. Ese es el tramo, la obra, el proyecto número uno, el proyecto número dos, eso tiene que ver con una pequeña rectificación de recondicionamiento del canal principal Malaquía, precisamente en la zona de Santo Tomé. Eso es algo que tenemos que trabajarlo en conjunto con la provincia porque, digamos, es uno de los arroyos primarios, todos los arroyos primarios, como los padres, los troncos, Malaquía, son jurisdicción directamente de la provincia con intervención del comité de CUEC. El número tres está en otro pequeño trabajo que tenemos que hacer en la zona de San Agustín que ha quedado pendiente por cuestiones climáticas del año pasado, que es también una pequeña rectificación en el arroyo de los troncos. El arroyo de los troncos es el que recibe todo el agua del comité centro-oeste, digamos, zona Santa María, San Jerónimo, San Carlos Centro Norte, y después ahí tiene desembocadura la zona de Sauceviejo donde está ubicado ya donde se conforma el arroyo de los padres con salida al río. El drenaje número cuatro, que es un drenaje nuevo que se había pactado ya en la dinámica hídrica del año 2015, tiene que ver con un drenaje en la zona norte del pueblo de San Carlos Norte. Eso fue postergado en su momento también por cuestiones climáticas y demás. Y bueno, ahora nosotros hicimos el nuevo planteo a la gente del ministerio para poder avanzar con eso. Ya se avanzó con el tema de la topografía y demás. Al igual que el otro proyecto que está, digamos, de la ruta 19 hacia el norte, un tramo que se incorporó a este comité de cuenca era menos de dos años aproximadamente, si no recuerdo mal, y tienen una problemática donde también hay un bajo natural con todos unos bajos endorreicos, digamos, que no tienen ningún tipo de escurrimiento. También se realizó la topografía. Las pendientes están bastante equilibradas y buenas, así que eso es muy positivo, digamos. A veces cuando tenés que renegar o pelear contra la pendiente es donde se complica. Por eso la mejor opción es el bajo natural. Y hay un drenaje nuevo también que surgió, o sea, es un drenaje que existe desde hace un tiempo, pero, digamos, se encuentra interrumpido, que pertenece a la misma cuenca esta del Bragado, pero está en la zona desde Matilde, se transporta hasta casi la ruta 6. Ese también lo presentamos y están todos en aprobación desde el ministerio. Después el comité vecino nuestro, Santa María, donde tenemos un quiebre geográfico a nuestras espaldas del oeste, ya hace dos años habíamos trabajado en conjunto para presentar dos proyectos también por bajo natural, que era el Sur 1, está denominado Sur 1 y Sur 2. El Sur 1 trabaja sobre el costado de la ruta 19 a unos metros, también es una línea de lagunas encadenadas, endorreicas, que no tienen salida. Y eso ya tiene la aprobación del ministerio y solo resta que nuestros vecinos, el comité de Santa María, empiece a trabajar para que cuando llegue a nuestro tramo, que es cortito, somos la parte final del proyecto, ahí tengamos intervención nosotros. Y lo mismo que el Sur 2, ellos también lo presentaron este año en su proyecto de trabajo y bueno, cuando eso esté por realizar, nosotros estamos en la misma condición, llegamos a la última parte y es la parte que a nosotros nos tocaría actuar. Así que bueno, era un poco comentarles esos bajos que tenemos para este año y bueno, la verdad que nos llena un poco de satisfacción, siempre basándonos en la ley de agua, que es lo nuevo que está sancionado. Así que bueno, trabajando siempre para poder brindarle al productor el mejor escurrimiento posible, aunque a veces hay algunas cuestiones que por ahí son un poco difíciles de interpretar, porque cuando te hablan de que tenés que pasar por el medio del campo y demás, pero no hay que perder el punto de vista que todas las obras públicas son de un carácter solidario. Entonces, acá no se trata de solucionar el problema de Juan o de Pedro, sino que un problema en conjunto y la salida siempre, la buena opción es el bajo natural. En cuanto a la realización de estos proyectos que están presentando para el año 2022, el Comité de Cuentos es quien pone la maquinaria para realizar los mismos, ¿cómo se financian? En el caso de aquellos más grandes que tienen intervención a provincia, ¿los fondos los servidos de la provincia? Claro, ahí se hace un acuerdo, digamos, teóricamente con la provincia y de esa manera después se lleva a cabo la limpieza. El Comité en este caso lo que hace después termina siendo el ejecutor de la obra. Y bueno, ahí es donde se terminan de pulir las cuestiones porque hasta que no salga el proyecto aprobado con las características técnicas que obviamente viene avalado por la Secretaría de Recursos Hídricos, Medio Ambiente y todo eso, no tenemos definición de si la obra va a tener un metro, noventa o cuarenta centímetros, diecisiete, como hemos tenido casos de que hemos tenido bajos naturales que bajando apenas diecisiete centímetros hemos solucionado una problemática de un sector bastante amplio, ¿viste? Porque hay pendientes que son muy buenas y hay partes que son muy planas que es donde están la mayoría de los problemas de los productores. Un productor en zona de pendiente es muy difícil que tenga un problema de agua, podría llegar a tener un problema a lo mejor de alguna erosión hídrica, pero el productor que tiene un suelo muy plano, ahí es donde mayormente se localizan los encharcamientos y todo eso, y eso es lo que genera la problemática que le da trabajo al no tener una salida ordenada, le da trabajo el escurrimiento. ¿Saben cuánto van a invertir en estas ocho obras o estos ocho proyectos o todavía no hay un número, digamos, hecho así? No, no, porque todavía, digamos, esto lo tiene que aprobar el ministerio y, digamos, después de ahí es donde se elaboran todos los proyectos y demás. Si bien uno tiene por ahí ideas, cálculos y demás, pero, digamos, hasta que no esté la aprobación general, digamos, no podés identificar bien el gasto, digamos, que vamos a tenerlo. Pero, generalmente, hasta ahora venimos siempre haciéndolo con fondos propios del comité, que es el aporte que hace el productor con su tasa retributiva. Hemos tenido en el año 2015, cuando arrancamos con esa dinámica hídrica, una colaboración de la provincia en algunos alcantarillados y demás cosas, ¿viste? Pero, generalmente, la maquinaria nosotros la tenemos, es lo mismo que el combustible, movimiento, suelo, logística y, bueno, se puede hacer, sí, se puede hacer, porque siempre dialogando con las comunas, con los presidentes comunas, con los productores, que es la manera de llevar a cabo la cosa y de contagiar, porque es bueno el tema del contagio y el productor lo termina viendo, porque ve que el campo de fulano tenía una problemática X y después de la obra se pudo solucionar la problemática del productor de aguas arriba sin ocasionar un daño al productor de aguas abajo, digamos. Siempre se tiene esa mirada más amplia para no generar las cuestiones. Y, por supuesto, el medio ambiente que es fundamental prestarle atención, ¿no? Más con lo que estamos viviendo de cambios climáticos y demás, y la agresión del propio ser humano al medio ambiente. Dante, ¿ustedes notan que en estos últimos años que han insistido tanto en la cuestión de los bajos naturales? Uno dice insistir, pero no es un capricho, ¿no? Lo han explicado en cada una de las veces que hacen la conferencia, que se hace una nota. ¿Han notado que ahora tal vez hay un poco más de conciencia, o que esto que vos decías de no se trata de solucionar el problema de uno, sino de que uno sabe que es la obra que se tiene que hacer, al margen de que muchas veces sea incómodo, o entre comillas se puede decir, perjudique a alguna persona en particular cuando le dice, bueno, mirá, hay que pasar por acá y no es lo más cómodo. Pero de acuerdo, creo que se va entendiendo que es la única solución de que después todo se vea beneficio. Y cuando digo todo, es la gente propietaria de los terrenos, inclusive, no sé, el égido urbano. No, no, eso ni hablar. Siempre se tiene contemplación. Por supuesto que los égidos urbanos están siempre, digamos, sobre el ojo de cualquier Secretaría de Recursos Hídricos de Gobierno, porque es algo muy importante. Pero también es importante, y no lo deja de ser, el tema de los productores, porque ellos son quienes tributan para que el comité pueda funcionar en su logística, maquinaria, combustible, movimiento, en todo lo que tiene que ver. Y sí, nos ha generado unas ciertas cuestiones, digamos, que tuvimos que discutir a veces para poder hacer comprender la idea. Pero por eso te hablaba antes del contagio, porque cuando un productor ve que en una zona se solucionó un problema con un canal de 40, 50 centímetros, automáticamente empiezan a abrir la cabeza y a decir, a prestar atención. Y bueno, y eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción, porque creo, si no estoy mal informado, que somos el único comité de la provincia que tiene 8 obras por todas, absolutamente todas, por bajos naturales. Entonces, digamos, es como que, digamos, después de haber sembrado, digamos, hoy estás cosechando esa idea de no desviarse por alguna cuestión X, sino que decir, aprovechar el bajo natural, que realmente es un regalo de la naturaleza. ¿Cuándo van a comenzar las obras? ¿Esto es para marzo de 2022? ¿Esto son obras que están pactadas para el año que viene, 2022? La obra más cercana que tenemos es la del bajo natural bragado, que estamos terminando con toda la parte de papelería, medio ambiente y todo lo demás. En este momento nos encontramos trabajando sobre el canal de la EPE, en su parte inferior, cerca del Arroyo de los Troncos, solamente haciendo un trabajo de limpieza, que es muy natural que en esa zona de partes bajas se llene de juncos y de todo ese tipo de maleza y algún poco de erosión típica del paso del agua y el arrastre hídrico. Así que ahí estamos a full trabajando.